Abreviado porque está a punto de comenzar el partido, ahí ven a Diapega ultimando los preparativos. En el Atlético de Madrid van a estar Molina, André, Juninho, Vieri, Lardín, Aguilera, Gelli, Caminero, Beibel, Paunovic y Ramón. Mientras que en el Barcelona van a jugar Víctor Bahía, Ferrer, Fernando Couto, Rivaldo, Sergi, Amor, Pichi, Nanal como capitán, Luis Enrique, Celades y Ruñe. Ha comenzado el partido, en estos instantes el Mallorca, atención, es segundo equipo. Atlético de Madrid, ha subido Beibel al primer palo, el balón hacia la cabeza de André. Remató André pero se fue desviado, el remate del brasileño, saque de portería para el Puyo del Club Barcelona. El Atlético se juega la vida, le quedan solo dos oportunidades, además depende de otros. Pero todavía tiene opciones para entrar en la UEFA. Los resultados de ayer, tanto la derrota del Madrid como el empate del Valencia, le benefician. Pero para ello, para buscar, la UEFA tiene que ganar obligatoriamente aquí, frente al Barcelona. Sí, para otra cosa, Carlos, es que Jesús elegir en la previa hablando con Justo. Lo juega André, para Juninho. Se ha llevado la decepción de su vida estos días, al conocer que no era llamado por Mario Lobo Zagalo para la selección de Brasil en el Mundial. Para la selección de la intento de esa mesa. ¡Ah! ¡Golando! ¡Golando de Rivaldo! Dios mío. Desde su campo pilló Molina. Primer gol del partido, golando de Rivaldo. Pues la verdad es que, la verdad es que es capaz de hacerlo, pero nadie lo esperaba porque el partido iba pase en corto, pase en corto, tuya mía, tuya mía, pase en corto, tal vez hace una banda. Es que no se puede culpar a Molina por imaginar o no imaginar que Rivaldo pudiera haber hecho eso. Además, un jugador, como es Molina, que destaca por salir de su área y ha hecho sus deberes, Rivaldo. Corre por delante Juninho, ofreciéndose. Se frena bien y se va a apoyar atrás en Lardín. Lardín insiste por ese lado. Busca el disparo. Tremendo disparo de Lardín y preciosa para la mano cambiada de Víctor Bahía. Partido de liga frente al Salamanca. Cuando va a golpear la pelota, ya veremos si Juninho va a ser Andrei. Disparo potente, Víctor Bahía, le pegó en el pecho. A Vieri, a Cristian Vieri se fue por encima del larguero. Bueno, tardó, para el lindar. Aunque también, evidentemente, le puede corresponder a Andrei. Es más para Andrei, también está Juninho. La juegan para Vieri, disparo de Vieri. La va a sacar el pato para el lato de Madrid. Tremendo el cacharrazo de Vieri, que se ve mejor en su juego anterior. Que reízo después de lo que había hecho. Que acaba de proficiar el empate para el Atlético de Madrid. Pues Atlético de Madrid y Barcelona, según la tradición. Según la tradición, su sexto gol en esta Liga de Parnavich. Y Cristian Vieri, con su disparo, hizo la vida difícil. Pues Bahía lo para con las espinelleras, ¿no? Como pudo. A ver si haría un efecto extraño. Pues quizás pudiera haber puesto el cuerpo detrás del balón. Atención que sigue el Atlético atacando. Segunda oportunidad. ¡Qué mal! Echó la pelota larga. Empate entre la Real Sociedad y el Tenerife. El Tenerife, un puntito valiosísimo. La Real pierde dos puntos de cara a esa lucha por la Liga de Campeones. Atención al Atlético. ¡Cautos! ¡Gol en propia presa de Fernando Cautos! ¡Gana la Atlética 2-1! Sí, Cautos pensando qué hace su portero tan cercano. Un balón que vuela cómodamente en realidad a Cautos. Y Cautos se le extrañó por qué Víctor Bahía está donde está. Porque realmente no pudiera coger el balón. En el final, Juan Carlos Nieto gana la Atlética de Madrid. 2-1, buen partido. Gran partido por parte de los dos. Es que, ¿eh? No se me estudian de ese pancarte. Es joven. Pues se ha comenzado la segunda mitad con el Atlético a la derecha. Él lleva la pelota. Se le entrega mal Ramón. Un poco tiempo ha tardado en Oviedo en volver a tener una ventaja de dos goles. Todo es igual en el Tartiere. Lanza largo Molina. Al salto que un de con Vieri. Toca la pelota del pecho de Vieri. Ahí que se puede hacer con el balón de un niño. En buena posición para iniciarse el balón típico de Juninho. Dentro del área. Va a disparar por Vieri. ¡Gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! Casi lo mata, ¿eh? A Juninho. Gol del Atlético de Madrid. Se lo lleva a hombros. A hombros. A hombros. Son 25 metros. El bueno y el tanque de Cristian Vieri con la pluma. Juninho encima. Tres para el Atlético. Marcó Cristian Vieri. Y ahí Barça quiere hacer el cambio. Tarde, señor. Tarde. Se ve venir Atlético dominando por completo. Teniendo el Barça contra la cuadra floja que ya ha resistido. Con este gol de Cristian Vieri. Ahí vemos la jugada. Como aguanta Juninho. Se va. Consigue poner el balón en el segundo palo. Y ahí Vieri solo tiene que empujar. Tres, uno. Este gol muy mío, ¿eh? Va a haber doble relevo en las filas del Barcelona, Juan Carlos. Sí, doble cambio en el Barcelona. Va a entrar Sonny Anderio. Deja en cortito para Aguilera. La pide Caminero en la frontal. Está muy solo. Caminero que retira. Mota por su pieza. La dispara. La venta en cada árbol. ¡Vaselina! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Facífico gol! ¡Golazo de Caminero! Le dejaron ahí un huequito y a un poder de calidad. No se le puede dejar. Se ha quitado la camiseta. Va a recibir una cartulina porque él no va a tener que buscarle otra. Porque la suya la ha tirado a la grada. Y yo seguro que ahí no se la van a devolver. Vamos a ver lo que... Que se dé cuenta que está sin ella, ¿no, Carlos? El tiempo que se pierde en buscar otra, claro. Porque hay que sacarle una que tenga su número. Bueno, qué golazo. ¿Cómo la ha picado? ¿Cómo la ha medido? Bueno, bueno, bueno. Sensacional. Dice, me decía Caminero a Peugeot. A mí que me ha ganado de la cartulina. Ya está mirando acá a los Peugeot. ¿Tenía usted una camiseta? Qué bonito, qué golazo el cuarto de la Atlética de Madrid. Y vaya rapidez la del luchillero de la Atlética de Madrid para traer una camiseta. Va a comenzar a rodarse el partido con Caminero fuera. Es más, atención al Barcelona. Se va a ir que bien Luis Enrique puede llegar el segundo. Balón, que entró Molina. Balón con la mano derecha. Todavía hay peligro. Dentro del área Luis Enrique va a jugar hacia atrás. Para el pelado. Balón adentro. Tocó la pelota en el palo y la metió dentro Iván de la Peña. 4-2, 36 minutos. Ya llevamos 6 en el calderón. Bueno, estamos ya en el promedio más o menos. Luis Enrique ya acaba de fallar uno. Y ya da la asistencia para que, pues para mí el crack marca un gol. Qué fácil lo ha hecho de la Peña. Hay que ver lo fácil que lo ha hecho. Ya. Menudo inflado puede coger si este acaba en el calcio, Carlos. No sé qué dice el gol. La verdad es que le echaríamos de menos todo porque es un grandísimo jugador. La atención que esto no se ha acabado. Ahí va Caminero. El apoyo de Juninho, también de Vieri. Intenta buscar a Vieri. Hacia el bala pelota va a llegar Vieri. ¡No! ¡Estaba gustando y de qué manera! ¡Y de qué manera lo estaba haciendo Caminero! Caminero, Caminero. ¡Varcó Vieri 5-2! ¡No se vayan! ¡Todavía hay más! Ahí abrazando a Roda Mirante. Pero menudo pateo que ha hecho Caminero. Están esperando, midiéndole una y otra vez. Y le ha puesto una pelota perfecta. Y el capo Cañonieri no ha fallado. Ya, menudo rehabilitación para Victor Valle. Entre otras cosas, ¿no? Ya, ha sido muchos imparables. Y yo sigo diciendo que a Saki le van a tener que explicar. Andrei, el tiempo pasa esperando simplemente que Díaz Peca pide el final. Que lo está pensando en los primeros. Se acabó el partido. ¡S ралли, el tiempo! Chau, chau! Lo está pensando en los primeros. Chau. es. Gracias.